Evangelio de hoy, miércoles 20 de noviembre de 2024, primera lectura. Lectura del libro del apocalipsis, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Yo, Juan, en la visión vi en el cielo una puerta abierta. La voz con timbre de trompeta que oí al principio me estaba diciendo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al momento caí en éxtasis. En el cielo había un trono y uno sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba como jaspe y granate. Y alrededor del trono había un halo que brillaba como una esmeralda. En círculo, alrededor del trono, había otros 24 tronos. Y sentados en ellos, 24 ancianos con ropajes blancos y coronas de oro en la cabeza. Del trono saltan relámpagos y retumbar de truenos. Ante el trono ardían siete lámparas, los siete espíritus de Dios. Y delante se extendía una especie de mar transparente parecido al cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero se parecía a un león, el segundo a un ovillo. El tercero tenía cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes, cada uno con seis alas, estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo, el que era y es y viene. Y cada vez que los cuatro seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracia al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y arrojan sus coronas ante el trono, diciendo, Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, Todo ser que alienta, alabe al Señor. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 19 Versículos del 11 al 28 En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro diciéndoles, Negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar. No queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, Muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, Pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, Por tu boca te condeno, empleado Holgazán. Con que sabes que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, Quitadle a este la onza y dádsela al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas, Os digo, Al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, Traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Iniciamos nuestra oración dándote gracias por todos los dones que nos has concedido. Ayúdanos a saber duplicarlos para corresponderte con generosidad. No permita, Señor, que el miedo o la mediocridad nos separen del camino que nos puede llevar a la santidad. Amado Señor Jesucristo, enséñanos a ser perseverantes en nuestro buen uso de talentos para servirte a ti y a los demás. Muy querida y amada comunidad de este Tu Espacio Oraciones en Video El significado de esto es claro. El hombre de la parábola representa a Jesús. Los siervos somos nosotros y los talentos son el patrimonio que el Señor nos confía. ¿Cuál es el patrimonio? Su palabra. La fe. Esa fe en el Padre Celeste y su perdón. En definitiva, tantas cosas. Sus más preciosos bienes. Este es el patrimonio que Él nos confía. No solo para custodiar, sino para multiplicar. Mientras en el lenguaje común, el término talento indica una notable cualidad individual. Por ejemplo, talento en la música o en el deporte, etc. En la palabra de los talentos representan los bienes del Señor que Él nos confía para que los hagamos rendir. Aquel hoyo excavado en el terreno por el siervo malo y perezoso indica el miedo. El miedo al riesgo que bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. Porque el miedo de los riesgos en el amor nos bloquea. Jesús no nos pide que conservemos su gracia en una caja fuerte. No nos pide esto Jesús, sino que quiere que la usemos para provecho de los demás. Todos los bienes que hemos recibido son para darlos a los demás. Y así crecen. Es como si nos dijese, aquí está mi misericordia. Aquí está mi ternura, mi perdón. Tómalos y úsalos abundantemente. Pero, ¿nosotros qué hemos hecho con ellos, amados hermanos? ¿A quién hemos contagiado con nuestra fe? ¿A cuántas personas hemos animado en nuestra esperanza? ¿Cuánto amor hemos compartido con nuestro prójimo? Son preguntas que nos haría muy bien hacernos. Por eso, en cualquier ambiente, también el más lejano e impracticable puede convertirse en un lugar donde hacer rendir los talentos. No existen situaciones o lugares excluidos a la presencia y el testimonio creyente. El testimonio que Jesús nos pide no está cerrado. Está abierto y depende de nosotros. Por eso esta reflexión está dedicada a los más pequeñitos de la casa. A los niños, ¿por qué nos ayuda a valorar la importancia que tiene este periodo de la vida para los planes de Dios? Un niño no tiene que dirigir una empresa, pero tiene una tarea escolar que debe cumplir. No sabe qué es la construcción de su país, pero tiene unos padres a los que debe obedecer. Porque de lo que aprenda ahora, aunque sean cosas pequeñas, dependerá todo su futuro. Así dice la parábola de los talentos o las minas. Si un niño es capaz de sacar adelante sus compromisos de niño, será una garantía para cuando sea adulto. Porque cuando sea mayor, se le pondrá al frente de 10 ciudades y las gobernará con la misma fidelidad con la que hoy hace su cama, con la que hoy ayuda a las tareas del hogar, con la que hoy mantiene su habitación limpia y ordenada. Por tanto, no hay que despreciar las cosas pequeñas. Todo es importante en la vida y las personas no cambian de la noche a la mañana, sino que se forjan día a día. El niño que no ora sus oraciones o no escucha la palabra, ¿cómo podrás esperar que lo haga cuando sea adulto? Por eso, diariamente antes de dormir, vamos a hacer un balance sobre el uso que hemos hecho de los dones que Dios nos ha dado. Señor Jesús, no queremos ser unos espectadores pasivos, sino unos colaboradores infatigables tuyos. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad y hacer multiplicar todos los dones que nos has confiado. Tenemos mucho que dar, Señor, pero mucho más que ganar si usamos nuestros talentos para ayudar a los demás. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que, en este momento, elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también, hermanos, para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el mandamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanilla de notificaciones. Si no te has suscrito, únete a esta hermosa comunidad. Ayúdanos dando manita arriba para que este Evangelio viaje a todas las personas que lo necesiten en el mundo. Ayúdanos a compartir este video con tus contactos, amistades y redes sociales. Nos ayuda mucho que nos des manita arriba para que este Evangelio siga viajando a más lugares. Gracias.